Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el historial de videollamadas en Snapchat. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Snapchat en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir arriba a la izquierda donde aparece el icono de nuestra foto de perfil. Seguidamente pulsamos arriba a la derecha a la rueda de ajustes que aparece y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar hasta la parte de Mis Datos. Pulsamos en Mis Datos, que es esta opción que estáis viendo aquí. Y ahora una vez que estamos en Mis Datos es muy sencillo. Tenéis que iniciar sesión en vuestra cuenta, probablemente os lo vuelva a pedir. Y una vez que iniciéis sesión vamos a bajar hasta la parte final y le damos a Siguiente. Aquí abajo a la derecha os aparecerá un botón. Simplemente tenéis que darle a ese botón y Snapchat empezará a crear un documento en el que está la información del registro de videollamadas. Para ello tenéis que esperar unas cuantas horas, tardan menos de un día. Y una vez que pase un rato volvéis aquí a Mis Datos, a la misma opción en la que hemos entrado antes. Una vez que estamos aquí, en esta parte es donde se ve el documento. En caso de que no aparezca un botón azul, aquí os aparezca un texto que pone en progreso. Simplemente significa que tenéis que esperar. Le damos a Ver exportaciones y le damos a Descargar. Esperamos a que cargue. Le volvemos a dar a Descargar. Y aquí vamos a pulsar y le damos a Descargas, que es esta opción. Le damos a la primera opción que aparece. Y ahora simplemente tenemos que pulsar en el .zip y ahora pulsamos en la carpeta, que es esta opción que estáis viendo aquí. Pulsamos en HTML y aquí encontraréis un archivo que se llama Talk-History. En mi caso no aparece ninguno porque no he realizado ninguna videollamada. En aquí, en los archivos que podéis encontrar, que no son muchos, habrá uno que se llame Talk-History. Lo abrís y ese es el archivo que aparece con el registro tanto de llamadas como de videollamadas. Y está ordenado por fecha. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.